¡Hola, buenas tardes, mi estudiante! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¿Y tú? ¡Hola, chica! ¡Hola, chico! ¡Hola, unicorn! ¡Hola! In this video, number sixteen, número dieciséis, en mi sección Happy Yellow Learning, vamos a trabajar en esta tarde prepositions. Prepositions son las preposiciones. ¡Vamos! ¡Vamos! On the cat is on the chair. El gatito está sobre la silla. The bear is in the box. El osito está dentro de la caja. The spider is under the bath. La araña está debajo de la bañera. The boy is near the box. El niño está al lado de la caja. The spider is in front of the box. La araña está delante de la bañera. The spider is behind the bath. La araña está detrás de la bañera. Oh, a snake. The snake is in the fridge. La serpiente está debajo de la cama. Under the bed. The snake is in the bath. La serpiente está dentro de la bañera. In the water. This snake is on the television. Esta serpiente está encima del televisor. Bueno, vamos a ver todas estas preposiciones, all the prepositions, con otros ejemplos. ¡Vamos! ¡Vamos! This pig, this pig, this pig, is on the box. Is on the box. La cerdita está encima de la caja. On the box. Ok. On the box. Oh, oh, the pets, the pets, the pets, todas mis mascotas están dentro de la caja. In the box. In the box. Ok. Very good, my students. Very good. The unicorn, the unicorn, is near the mural. Is near the mural. El unicornio está al lado de mi mural. Near my mural. Ok. Very good, my students. The kangaroo, the kangaroo, is on the box. Is on the box. The horse, the horse, el caballito, is behind the box. Behind the box. Está detrás de la caja. And in front of the mural. And in front of the mural. Y delante justo del mural. Very good, my students. Very, very good. Very, very good. Bye, bye. See you soon. Mua.